Oficialismo sufre segundo revés en el Congreso, reforma del Ministerio Público en Vilo tras falta de quórum. Próxima sesión crucial antes del receso parlamentario. Líderes indígenas amenazan con protestas. Nuestra plaza son las carreteras. Luego de falta de quórum en el Congreso para reforma fiscal. El gobierno lanza tableros de denuncias por corrupción ante críticas del Ministerio Público. Ministro de Salud investiga compras de fentanilo. En esta oportunidad intereses de Estados Unidos en transacciones del Hospital San Juan de Dios. Extorsión al descubierto. Agentes de la PNC detenidos por extorsión y coacción en cajeros automáticos. Según el Ministerio de Gobernación, ciudadanos denuncian prácticas abusivas llevadas a cabo por policías. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar. Hasta ahora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información. Estamos preparados. Así es que, Alberto, tenemos que empezar con las noticias. Buenas noches. Buenas noches para ti, Mara Luis, y para todos en casa. Así es todo el equipo preparado para mantenerlos informados durante los próximos 60 minutos. Así que mucha atención. Vamos a arrancar. De inmediato vamos a hablar del oficialismo que sufrió el segundo revés de la semana en el Congreso en su intento de avanzar con la iniciativa que busca remover a la Fiscal General del Ministerio Público. Henry Motenegro tiene la crónica de lo sucedido. En menos de una semana finalizará el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso y la falta de coro nuevamente le hizo una mala pasada a los diputados oficialistas quienes sufrieron el segundo revés de la semana para la iniciativa que busca reformar la ley del Ministerio Público para abrir la puerta a la remoción de la Fiscal General Consuelo Porras. A la sesión convocada para las 10 de la mañana solo llegaron 40 diputados, lo cual provocó su cancelación. Una hora 18 minutos con 37 segundos sin conseguir el número para hacer coro y dar inicio a esta sesión. Se cancela la misma. Pueden continuar con sus actividades administrativas. Que tengan un feliz día. A la orden. Hasta pronto. Tras finalizar la sesión, la espera por las declaraciones del presidente del Congreso se volvió eterna, al igual que una taza de café que bebía mientras los periodistas esperaban. Después de más de media hora finalmente brindó una conferencia de prensa donde confirmó haber tenido conocimiento de algunas amenazas a diputados como lo afirmó el diputado oficialista Samuel Pérez el pasado martes pero que fue negado por varios jefes de bloque un día después. No entramos en detalle como para caracterizar la naturaleza de la amenaza. Sencillamente fueron referencias y comentarios que ellos me compartieron. Para Ramos en la inasistencia de los diputados también han influido otros factores como las movilizaciones afuera del Congreso y la tensión que ha provocado la llegada de la propuesta de reformas a la ley del Ministerio Público. Naturalmente luego de esta iniciativa existe alguna tensión en el ambiente, alguna desinformación sumado a ello, algunas movilizaciones en los alrededores del Congreso de la República que ha provocado de alguna forma que algunos diputados prefieran no asumir riesgos y no venir al hemiciclo a la sesión que estaba programada el día de hoy. La última sesión del primer periodo ordinario de sesiones será el próximo martes que podría servir como un tercer intento para que avance la iniciativa. Luego se inicia el receso parlamentario donde la labor se concentra en las comisiones de trabajo aunque la comisión permanente puede convocar a plenos cuando lo considere necesario. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por cierto, el presidente del Congreso de la República fue cuestionado sobre si se hará alguna gestión para la seguridad de los diputados y esta fue su respuesta. Como Junta Directiva daremos las condiciones para que los señores diputados ejerzan su función de forma libre y soberana, sin ningún tipo de interferencias. Quienes sientan la confianza de compartirnos la naturaleza y el nivel de cada una de estas amenazas, pues también tomaremos las acciones correspondientes para brindarles la protección, la certeza y por supuesto con el apoyo de las instituciones de seguridad y justicia. Bueno, y luego del segundo fracaso del oficialismo para que avance esta iniciativa, ¿qué camino legal o qué escenarios esperan? Varios bloques se han mostrado abiertos a analizar la propuesta, pero no de urgencia nacional, sino como el resto de iniciativas. Aunque la iniciativa para reformar la ley del Ministerio Público ha enfrentado dos jornadas sin avanzar en el Congreso, algunos bloques no se cierran del todo a la propuesta y en cambio aseguran que debe ser analizada con más profundidad. Algunos incluso han planteado que se reciban aportes de diversos sectores para discutirla. Y una reforma de esta naturaleza exige un análisis de altura detallado con el tiempo necesario para asumir una postura. Y de un día para otro resulta muy aventurado quizá, y así lo han dejado ver algunos representantes, tomar una decisión sobre una ley tan importante para el país. Y en ese sentido yo creo que lo prudente es el tiempo necesario para que la lea la analicen desde diferentes aspectos. Una postura similar fue dada por el bloque cabal el miércoles. Entonces ya ahora nosotros ya la leímos, ya vimos que hay varias cosas que hay que cambiar, estamos totalmente de acuerdo en que la ley hay que cambiarla, pero no estamos de acuerdo en que se haga de manera coyuntural. Realmente esto debe llevar tiempo, debe socializarse con varios asesores, con varios sectores. Entre los factores que han generado que la iniciativa no avance en el Congreso está la falta de socialización de la propuesta en la reunión del domingo donde el presidente de la República invitó a varios jefes de bancada. La comunicación con el presidente creo que hasta el momento ha sido saludable, pero es un hecho que debemos reflexionar acerca de si ha sido efectiva, lo suficientemente efectiva. Es posible que el presidente tenga que revisar las dinámicas de comunicación con los representantes de este Congreso, empezando con los miembros de la Junta Directiva y los representantes de cada uno de los 17 partidos políticos representados aquí. Yo creo que es válido hacer esa reflexión porque en la medida en que se comunique mejor el Poder Ejecutivo, en la medida en que el presidente de la República comunique mejor sus intenciones, cuando una iniciativa de ley proviene de casa presidencial, creo que se pueden gestionar mejor los votos aquí. Sin embargo, otros bloques aseguran que la propuesta les ha generado dudas. Bueno, pues la única valoración que nosotros hemos hecho de este tipo de iniciativa, o de esta iniciativa presentada por el señor presidente, es que tiene que llevar su trámite normal. Yo no veo por qué una iniciativa tenga preeminencia sobre otras, no encuentro las razones por las cuales, además de que también existen muchas dudas. De momento la propuesta no ha iniciado su camino legislativo, ya que necesita ser leída en el Pleno para ser enviada a una comisión y así recibir dictamen. Todo apunta a que al leerse llegará la Comisión de Reformas al sector justicia, la cual es presidida por el diputado Álvaro Arzú. Pero se le dará el tratamiento igual que se le da a cualquier iniciativa, se tratará con responsabilidad, con seriedad, cualquier iniciativa que llegue a la comisión, pero al final de cuentas son los miembros de la comisión los que decidimos con una mayoría el dictamen, si el dictamen sería favorable o desfavorable. No adelantaría ahorita nada porque no es mi decisión, es una decisión colegiada de la comisión. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y previo a iniciar la sesión plenaria de este jueves en el organismo legislativo, autoridades indígenas de diferentes departamentos se agruparon frente a la puerta principal del Congreso de la República para exigir a los diputados que sesionen y aprueben la reforma para destituir a Consuelo Porras como fiscal general. Ya saben que nuestra plaza son nuestras carreteras, porque solo así nos escuchan. Esa fue la advertencia que hicieron los pueblos indígenas a los diputados previo a que se suspendiera la sesión plenaria por falta de quórum. Según los líderes, todas las organizaciones se han mantenido en asambleas para determinar las medidas a tomar si es que no se llegase a aprobar la reforma promovida por el presidente Bernardo Arevalo, que busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que Consuelo Porras sea destituida. Nosotros siempre estamos en reuniones, nosotros no hemos descansado. Ellos creen que ya estamos durmiendo, pero no es así. Nosotros solo estamos esperando el mejor momento para salir nuevamente. Ya saben que nuestra plaza son nuestras carreteras, porque solo así nos escuchan, pero si ellos ven que ya no es necesario hacer eso, que hagan su trabajo bien. Dina Juc, alcaldesa de Santa Lucía, Utatlán, agregó que la plenaria de hoy era crucial para decidir si volverían a las calles y sentenció que tienen conocimiento de quiénes fueron los diputados que se ausentaron en la última sesión del martes, cuando el tablero apenas llegó al 32% de asistencia. Depende de lo que pase hoy, vamos a tener asamblea en nuestros pueblos, vamos a tomar las acciones, no vamos a esperar mucho tiempo, porque realmente el país está que no puede avanzar mientras esta clica de corruptos siga instaurada y siga avanzando como un cánter. El año pasado, las manifestaciones en todo el país que exigían la renuncia de Consuelo Porras y otros fiscales del MP llegaron a poco más de 41 tramos carreteros bloqueados. Con imágenes de Erick Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El presidente del Congreso, Nery Ramos, se refirió al pronunciamiento de las autoridades indígenas. Veamos lo que dijo. El pueblo de Guatemala, y más en esta democracia, tiene la libertad absoluta de reunión y manifestación y expresar su descontento o su apoyo en determinados temas de interés nacional y el Congreso de la República es muy respetuoso de sus expresiones populares. Al contrario, nosotros lo aplaudimos. En una democracia hay que aplaudir que el pueblo de Guatemala se interese en los temas de interés nacional precisamente. Bueno, la Comisión Nacional contra la Corrupción habilitó el tablero que muestra las denuncias que el actual gobierno ha presentado ante el Ministerio Público por posibles casos de corrupción en administraciones anteriores. El anuncio se da en medio de señalamientos entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Este fue el mensaje del presidente, cumplido sus 100 días en el poder. En total hemos presentado ya 34 denuncias de casos de corrupción. Seguirán muchas más. Y ya está la respuesta de la fiscal general. Y en más de 10 días de su gobierno, ustedes no han presentado ni una sola denuncia y su equipo solo ha puesto 19 denuncias. ¿A quién le creemos? La pelea entre el Ejecutivo y el Ministerio Público parece no tener fin y aunque entre ambos funcionarios surgen señalamientos, las denuncias por corrupción en administraciones anteriores han salido a la luz. Hoy, la Comisión Nacional contra la Corrupción puso a disposición el portal web que identifica las denuncias que fueron detectadas en diferentes ministerios. Hasta ahora se cuantifican 84. Es fundamental que el Ministerio Público investigue cada una de estas denuncias con la debida diligencia para caer con los responsables de los hechos denunciados. La mayoría se registran en la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 34 denuncias, seguido de la cartera de Salud con 20. El portal también detalla la cantidad de casos que ya se encuentran en investigación, otros que aún no tienen fiscalía asignada y los que ya fueron desestimados por el ente investigador liderado por Porras. Mientras tanto, la gran pregunta es, ¿habrá justicia por las denuncias de corrupción? Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Hoy tenemos otras noticias porque en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, hogar del Deportivo Misco, están llevando a cabo trabajos para instalar gradas provisionales de cara al partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2023-2024. Este encuentro, que se jugará este sábado entre Misco y Municipal, promete una gran emoción. La instalación de estas gradas tiene como objetivo aumentar la capacidad del estadio para recibir a más aficionados. Manos a la obra. Con esa frase se trabaja de manera apresurada en el Estadio Santo Domingo de Guzmán de Misco. Albañiles, soldadores y pintores tienen pocas horas para terminar de instalar graderíos provisionales. La orden ha venido del alcalde Neto Brán, quien tiene previsto ampliar el aforo de estas instalaciones en 3.000 espectadores más. Todo esto por la gran final de ida del fútbol guatemalteco. La administración del Complejo Santo Domingo indica que los trabajos se iniciaron luego de conocerse la clasificación del equipo a la final hace una semana. Sí, los trabajos se iniciaron desde el día lunes. El lunes en la mañana ya está después del partido que se vivió con Antigua, pues ya se empezaron los preparativos. Se espera tener un aforo de unas 10.000 personas en estos graderíos. La seguridad está garantizada por los mismos ingenieros y personas que vinieron a hacer la colocación de estos andamios, de estos graderíos, que por el momento van a ser provisionales. Pero de igual es un trabajo que ha sido arduo, como les digo, desde el día lunes. Y todos estos días ha sido de mucho movimiento. Entran y salen camiones, traen selecto, traen armaduras, botes de pintura, etc. Es un movimiento tremendo. Hay permisos y estudios que avalen la ampliación. Para la inspección de los trabajos, el personal de Conred no ha llegado a verificar la obra. Se les realizó la consulta e indicaron que esto se hace previa solicitud. En este caso tuvo que haber sido por parte de la Municipalidad de Misco. En cambio, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala este jueves le ha respondido al Deportivo Misco, que no son ellos quienes avalan el aforo, sino la Conred. El gasto de los graderíos provisionales, según Maynor Espinosa, portavoz de la Municipalidad Misqueña, será por los patrocinadores y que no corre por la comuna. El encuentro de ida por la gran final será este sábado 11 de mayo a partir de las 15 horas, mientras los albañiles trabajan a marcha forzada los nuevos graderíos. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y durante un operativo en la zona 5 de Misco, la policía informó sobre la captura de un pandillero de 41 años. Su detención fue ordenada por un juzgado debido al cobro de extorsiones. Además, las autoridades confirmaron que es hermano del Smiley, otro pandillero que asedió la capital guatemalteca entre el 2009 y el 2010, y que actualmente está en prisión. El detenido de este jueves es conocido como el alias de Gordo, y presuntamente ejerce como coordinador e integrante de una clica de la Mara 18. Según las investigaciones, esta estructura criminal se dedica a intimidar y extorsionar a sus víctimas de diversas zonas del municipio de Misco. Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que fueron aprehendidos tres agentes de la Policía Nacional Civil al ser señalados de extorsionar a personas. El presunto modus operandi de los agentes consistía en llevar a las personas a cajeros automáticos para obligarlas a retirar dinero en efectivo. Esto se logró, según lo expresado por el titular de la cartera, por denuncias ciudadanas. Por lo tanto, aprovechó el momento para recordarle a la ciudadanía que pueden denunciar abusos de agentes al número de teléfono 1531. Bueno, y buenas noticias. Durante una citación este jueves, el ministro de Salud, Oscar Cordón, reveló que se está prestando atención a las compras de fentanilo dentro de los controles de medicamentos. En sus declaraciones sobre la adquisición de fentanilo, Cordón se refirió a la vigilancia de las compras del Hospital General San Juan de Dios, y mencionó que el gobierno de los Estados Unidos también está interesado en estas transacciones, especialmente en relación con los precursores químicos que son utilizados en la producción de fentanilo. Según el funcionario, en el caso del Hospital General, hay gráficas que muestran picos específicos en las compras de fentanilo a lo largo del año, lo que sugiere un patrón de comportamiento. El gobierno americano también está interesado en inmensos contratos fast-track para precursores químicos, como decía el ministro. Tenemos inclusive gráficas del Hospital General de compras de fentanilo con picos específicos en el año. De tal manera que, como ellos dicen, siga el plazo del dinero y va a llegar a encontrar donde está el origen. De tal manera que eso está en marcha, no es que no estemos actuando. Lo único es que sí no voy a negar, ¿verdad?, que son estructuras y pensajes. Tenemos más información. El juez Jimmy Bremer, a cargo del juzgado décimo de instancia penal, suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas en la que debía comparecer Claudia González, exmandataria de la CICIC, y que está a la espera de que se le asigne un tribunal que llevará el juicio en su contra. Según Mayra Ramos, auxiliar judicial del juzgado, el juez Bremer debería atender otras audiencias, por lo que se reprogramó para el próximo 5 de junio a partir de las 11.30 minutos. Esta es la segunda ocasión en la que se suspende dicha audiencia. La abogada Claudia González enfrentará juicio por el delito de abuso de autoridad por presuntamente haber ordenado procedimientos anómalos en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, quien es querellante en el caso. En mi caso, pues nosotros como defensa, mi defensa presentó un memorial el lunes pidiéndole al juez que no se suspendiera. O sea, esto ya van dos meses de retraso desde la fase intermedia. Esto obviamente violenta el debido proceso. No es posible que uno se le avise al juez y él ni siquiera me responda, sino que solo dijo que se le avise a los demás sujetos procesales. Entonces, esto es violatorio al debido proceso, violatorio al plazo razonable y violatorio a la falta de fundamentación. Los jueces deberían de tener conciencia de que si tienen una agenda deberían de respetarla. Entonces, programarlo al mediodía es porque no se van a llevar a cabo las audiencias. Y esto es en mi caso y en muchos casos que se llevan aquí en Torre Tribunales. Pero en mi caso es más porque yo se lo estoy pidiendo con antelación al juez y no me resuelve como es debido. Y luego de ser notificadas de la suspensión de la audiencia en el juzgado décimo de instancia penal, Claudia González y Blanca Stalin tuvieron un cruce de palabras donde hicieron referencia al caso. Blanca González conversaba con un grupo de personas cuando se acercó Blanca Stalin, quien escuchó la conversación. Stalin intervino en la plática y recordó que estuvo en prisión durante año y medio, asegurando que González se oponía a que se le otorgara una medida sustitutiva. En su caso, usted ha cometido un delito. Yo no he cometido delito, le dijo González a la ex magistrada, quien le respondió, no vamos a discutir por esto. Ambas se giraron y González cerró con la frase, nos vemos, con permiso. Y ahora que en febrero, nos vemos aquí, a ver si hoy está en mayo, pero hoy tenemos la presidencia de aquí. Nos vemos con permiso. El día de la madre impulsa el comercio en Guatemala, aumentan las compras y la búsqueda online. Volvamos, tenemos las impresionantes cifras. Y continuamos con más información en Noticiero Guatevisión, pero esa está a cargo de Paula Usaeta. Eso significa, María Luisa, que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles. Hoy en Hablemos de Dinero les quiero contar que uno de los retos del sector portuario nacional es la pérdida de competitividad con altos costos y demoras. Es por eso que Alejandro Toledo, presidente de Cutrigua, presentó una propuesta integrada por cuatro ejes estratégicos y seis acciones relacionadas con los tiempos de espera de los barcos, la atención a todos los usuarios y la infraestructura necesaria. El primero es la política y gobernanza, que incluye la creación de una autoridad nacional con independencia técnica y financiera. El segundo es inversión en infraestructura, equipo y tecnología. También se presentó el desarrollo portuario sostenible y competitivo con un sistema portuario que cumpla con los estándares internacionales y la protección y seguridad, implementando los sistemas y protocolos necesarios para que los puertos sean seguros. Y mire, para el comercio, una de las épocas más importantes y de mayor ventas es el Día de la Madre. Solo para este día los guatemaltecos gastamos 11% más en los regalos. Acá le cuento más. Uno de los días más especiales del año en todo el mundo es el Día de la Madre. Y no solo para quienes son mamás, sino para el comercio en general, pues es una época en la que se busca el regalo perfecto para ellas. Y muchas familias suelen comer en algún restaurante o comprar comida. Según una investigación digital de People Media en Guatemala, para el 10 de mayo, el ticket de compra aumenta un 11%. Asimismo, se generan más de 222 mil búsquedas en Internet relacionadas a regalos para mamá. ¿Qué categorías entonces vemos que tienen mayor relevancia? Vemos categorías como belleza, que es todo lo que tiene que ver con cosmetología, cuidado de la piel, incluso la parte de perfumería entra acá, que es muy importante. Tenemos toda la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver con celulares, con tablets, con computadores y con tecnología asociada también a todo el tema del hogar. Y por último, y no menos importante, está todo el tema de flores. En el país, las compras que se hacen con tarjeta de crédito aumentan para el Día de la Madre entre un 6 y 7%. Sin embargo, también las remesas tienen un movimiento al alza importante. Es el principal pico que se genera de remesas en el año. En Guatemala hay tres picos y el primer pico está liderado por el mes de la madre y los otros dos picos los vemos más hacia fin de año, a todo lo que tiene que ver con Black Friday y todo lo que tiene que ver con días especiales como lo son Navidad. Las preferencias recientes de mujeres que son madres de 18 a 75 años indican que hasta el 97% de las madres consumen televisión, ya sea abierta o por cable, y el mismo porcentaje afirma que hace uso del Internet. Hasta el 43% de las mujeres declararon haberse dedicado a actividades culinarias y un 27% afirma que les gusta salir a caminar. Estos datos son relevantes para identificar sus comportamientos y de dónde toman decisiones de compra. Y le cuento que en España casi dos millones de puestos de trabajo ahora se ofrecen en modalidad remota, permitiendo a los profesionales desempeñar sus funciones desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando cuenten con una conexión a Internet. Sectores como el tecnológico, el marketing, el diseño gráfico y la traducción están buscando personas que puedan contribuir desde sus hogares. Plataformas ofrecen más de 1.8 millones de vacantes a nivel mundial y algunas de ellas incluyen prestaciones como seguros médicos. El Servicio Público de Empleo Estatal de España también ha incorporado ofertas de empleo remoto a nivel mundial. Para quienes buscan empleo remoto, es esencial adaptar sus habilidades y prepararse para las demandas del trabajo digital. Esto incluye competencias técnicas como desarrollo de software o diseño web y habilidades de comunicación en línea y autogestión. Con esto me despido deseándole una excelente noche. Tenemos más información. Desde agosto del 2023, un socavón en la zona 5 de la capital ha afectado a miles de usuarios del Boulevard Lourdes, donde la Municipalidad de Guatemala está trabajando en la construcción e instalación de dos puentes. Ocho meses han transcurrido desde el socavón que partió el Boulevard Lourdes en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, donde se ha construido uno de los dos puentes, obras a cargo de la Municipalidad de Guatemala como solución final. Ahora se está terminando de construir el segundo, con lo que se dejarán de usar los desvíos temporales. Ahorita estamos en dos fases bien importantes. Una que es la del fraguado, que se hizo ya de los ocho pilotes y de las dos vigas cabezales que se denominan. Pero la buena noticia que tenemos es que dentro de este cronograma estamos cumpliendo porque precisamente en esta misma semana, en este mismo momento, se están ya haciendo la colocación de las vigas, que son aproximadamente 24 metros de longitud, son cinco vigas las que se están colocando. Y como digo, vamos en tiempo para sobre estas ya hacer el resto de la estructura metálica para el área de descenso del puente Lourdes. Por el lugar transitan al día unos 68 mil vehículos y la Municipalidad de Guatemala estima que la obra pueda estar finalizada en junio, la cual tendría un costo promedio de 17 millones 200 mil quetzales. Las paredes, es decir, del área que se consideró que era como una área cavernosa, ahí se hicieron unos pilotes que son transversales, que son aproximadamente de 7 metros de longitud, que van anclados al interior de esa área. O sea, que ya científicamente y con el proceso de los estudios que se hicieron, es muy difícil que se vaya a solvar o que tengamos algún inconveniente allí. Ahora, para poder reforzar esa área es que se colocaron los ocho pilotes, cuatro de cada uno de los lados. Estamos diciendo que cada pilote tiene aproximadamente de profundidad 30 metros y es un metro de diámetro más el refuerzo del concreto que lleva. La Conred e Incibume ya han alertado que la temporada de lluvia será intensa y piden a las municipalidades prevenir en áreas de alto riesgo para evitar tragedias por la falta de mantenimiento, adrenajes y transversales principalmente. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Gracias. 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 903-38-59 El número del servicio de Guate reporta. Vamos inmediatamente a conocer la información que recibimos. Estamos paso a la información sobre los trabajos abandonados de recapeo del asfalto entre Zumpango y El Tejar. El gobierno anterior colocó una valla en la que se lee lo siguiente. Proyecto de reposición carretera ruta CA01, tramo del kilómetro 42.300 de Zumpango, Zacatepeques, al kilómetro 47.740 en El Tejar, Chimaltenango, cuyo monto de inversión es de 50.157.983 quetzales. Tiempo de ejecución, seis meses. Del programa Ruta País 2032, administración del expresidente Alejandro Yamatey. Las imágenes evidencian que los casi cinco kilómetros está sin señalización de carriles y partes en donde no se ha colocado el nuevo asfalto, situación que dificulta el tránsito vehicular. Ahora seguimos con información sobre los inconvenientes que enfrentan automovilistas en el tramo de Zumpango, Zacatepeques, hacia El Tejar, Chimaltenango. Y es que en este trayecto, los trabajos de recapeo de asfalto, que están abandonados desde hace varios meses, se ha convertido en un peligro para los automovilistas, específicamente en horas de la noche, porque la pendiente sentido al occidente no tiene ninguna señal de carriles. Agregamos que el gobierno anterior colocó una valla publicitaria donde consta que se invirtieron más de 50 millones de quetzales en un tramo que no supera los cinco kilómetros. Y en muchas familias de nuestro país hay madres que hacen sacrificios únicos para sacar adelante a sus hijos y que muchas veces no se llegan a conocer. En nuestro segmento Palabras de Amor para Mamá, nuestro televidente Carlos Morales recuerda con mucho sentimiento uno de los grandes sacrificios que hizo mamá para sacarlo adelante. Yo soy de Puerto San José, estuve estudiando en el Intercap de Escuintla y venía como a las 3 de la tarde acá a mi casa y era una temporada o un tiempo donde estuvimos pasando momentos difíciles económicamente y ya de grande me enteré, ella a veces comía un poquitito o tortilla con sal porque no alcanzaba para los dos, entonces me dejaba la comida a mí para que yo pudiera almorzar y me decía que ella ya había comido, bueno en realidad no era así, entonces me marcó mucho eso, el que realmente una madre se quita la comida de la boca para poder darle a sus hijos y fue algo que viví con mi mamá, eso es un recuerdo muy bonito que llevaré siempre, ese amor incondicional de una madre y saludos, feliz día de la madre. Gracias Carlos por aprovechar la plataforma de Water Report para expresar ese sentimiento tan profundo que sientes por tu mamá. Recuerden que el 400133859 está a su completa disposición, así nos despedimos, que tengan todos una excelente noche para ti también María Luisa. Gracias Alberto, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros mañana, que es Día de la Madre, regresamos con más información. Hasta pronto.